Hoy tenemos otro vídeo más, otras Jordan más y en este caso otra decepción más. Muy buenas chicos, yo soy Mike, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar, vamos a ver un poquito en detalle el último lanzamiento de las Air Jordan 5, en este caso la Air Jordan 5 en el Colorway Sail. Y como os podéis imaginar por lo que acabo de decir, esta no es una zapatilla que me haya gustado mucho. Tenía muchas expectativas puestas en ella, sobre todo por las fotos online. Y he de deciros que una vez que las tengo en mano, una vez que las notas en mano, las sensaciones no son realmente de lo mejor. Así que si tenías pensado ir a por este par para personal, espérate al menos a ver la review entera para ver si cambias de opinión. Y en el caso de que no, al menos ya vas a saber cómo calzan, opiniones, materiales y muchas más cositas. Así que con eso dicho, ¡empezamos! Antes, antes, antes de empezar con la review, simplemente quería daros las gracias, agradeceros a todos los que siempre venís, veis los vídeos, comentáis y dais like. Daros las gracias, sobre todo porque en poco menos de 5 meses hemos pasado de 1.000 suscriptores, para lo cual tardamos en torno a un año, año y pico. Y lo que os digo, de diciembre a ahora hemos doblado, vamos ya por más de 2.000 y los números son una locura, tanto en visualizaciones, el feedback que me dais en los likes y los comentarios y obviamente todos los que venís nuevos en cada vídeo y os suscribís. Sinceramente, de corazón, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Con esto dicho, ¡vamos por la review! Bien, empezando con el desempaquetado. Como podéis ver, tenemos una caja que ya nos va sonando un poquito más. Es el diseño más reciente dentro de la gama de Air Jordan 5. Y lo vemos sobre todo en esto de aquí adelante. Tenemos el Young Men, pero es que además tenemos el logo original del Flight Club. No confundir con Fight Club, eso es otra cosa diferente. Para todos los amantes del color sale o de este toque en color leche de coco o blanco añejado, como lo queráis llamar, este blanco sucio, esta zapatilla es especialmente para vosotros. Aunque también os digo que sé que a muchos de vosotros os está saturando ya tanto colorway con esta tonalidad, sé que no os gusta para nada, para mí al menos he de deciros que me encantan porque es mucho más fácil de combinar y la verdad esconde un poquito más la suciedad del día a día en este toque más sucio de por sí respecto a una Air Jordan 5, por ejemplo, blanca al completo, aunque ya para gustos colores. Y aunque os guste o no os guste este colorway superior, lo que seguramente sí que coincidáis conmigo es que en la suela es una verdadera pasada. De por sí la suela de Air Jordan 5, aunque parece una tontería hablar de la suela, para mí es una de mis favoritas con este toque tan retro. Y ya que estamos aquí hablando de la suela, subiendo justo arriba un poquito, hoy vamos a hacer las cosas al revés, subiendo justo aquí arriba vamos a ver que en este caso la media suela es de poliuretano. Y Mike, ¿y a mí qué me quieres decir con eso? Pues básicamente esto se traduce en que la media suela es súper, súper blandita. Y no sé si visteis el último vídeo de la Air Jordan 4, en el que justo hacía referencia a esta parte de aquí, en el que simplemente haciendo esto de aquí, apretarlo o estrujarlo con los dedos, ya vais a saber cómo de cómoda es una Air Jordan 4, o en este caso una Air Jordan 5. Os tengo que decir que en este caso se notan súper, súper blanditas, así que deberían de ser bastante cómodas. Siguiendo con la media suela, una parte que me encanta, la verdad es que el diseño de esta zapatilla es siempre una pasada, sobre todo por esta parte de aquí, por los dientes, inspirados, para el que no lo sepa, en los aviones de la Segunda Guerra Mundial, que llevaban estas caras o estos dientes de tiburones tan agresivos. En este caso lo han puesto con el mismo color blocking de la zapatilla, blanco o beige y negro, siendo un poquito salpicado por puntitos blancos. Como os digo, el diseño de la zapatilla en cuanto al color es una pasada. Y es precisamente aquí, en esta parte del vídeo, que se acaban los cumplidos con esta zapatilla. De la media suela pasamos ahora al upper de la zapatilla, a la parte superior. Y encontramos lo primero que no me gusta de la zapatilla, los materiales. Partimos desde la base de que esta versión de la Jordan 5 es una SE, una Special Edition. Así que en principio debería de llevar materiales mejores que las normales, o al menos un poquito superiores en calidad. En el caso de esta zapatilla, si os doy mi opinión personal, no me gusta nada el cuero, porque primero que todo, además de ser muy fino, se nota como si hubieran cogido papel de cartón y en una capita muy superior le hayan pegado una capa de notebook o una capa de como de cuero de terciopelo. No sé, es algo que a mí realmente al tacto no me gusta mucho, pero es que lo que os digo, las sensaciones que da no son de 220 euros, pero ni mucho menos. Aparte de eso, como os digo, un poquito decepcionante, el caso que siendo una edición especial, no hayan sustituido, por ejemplo, estos panelitos de plástico que vemos en todas las Air Jordan 5, y las hayan puesto, por ejemplo, de cuero o de algún material un poquito más premium, y en este caso, el lace lock, esta parte de aquí, sigue siendo también de plástico. Esto no me decepciona tanto, si os digo la verdad. Lo que sí que es verdad, que me mata, me quema del todo, es la lengüeta. Vaya cosa más fea. Es que os lo digo de verdad, no hay cosa que me dé más rabia en unas zapatillas que pongan esta parte así en la lengüeta. Cuando pasa el tiempo, esto se pone súper amarillo, se va ensuciando con el paso del tiempo, es que se empieza a deshilachar, no queda nada, nada bonito. Y para una zapatilla que es edición premium, la verdad es que te hace preguntarte por qué. O sea, directamente, por qué pones esto en esta zapatilla. No lo entiendo. Vamos ahora, después de oírme quejarme durante casi 5 minutos, a la parte de opiniones. En resumen, aunque he dicho muchas cosas malas, ¿qué es lo que pienso de estas zapatillas? ¿Valen la pena o no? Pues como ya os imagináis, esta zapatilla, para mí al menos, no vale la pena a día de hoy. Digo esto porque yo he tenido que pagar 220 euros en la aplicación de Nike. Es un precio que para mí ya es bastante desorbitado por una zapatilla. Son 220 eurazos, es bastante. Se nota barata y, sinceramente, no creo que aguante muy bien el paso del tiempo. Simplemente de sacarlas de la caja y de probármelas, ya puedo ver que se está empezando a manchar por aquí. Y os tengo que decir que, al menos, las sensaciones que da este material es que va a ser una zapatilla muy, muy sucia. Y en el caso de que a ti, personalmente, sí que te gusta esta zapatilla, no te quiero desalentar, ni mucho menos, a que la compres. Pero lo que sí que te recomendaría es que te esperes. Esta tiene pinta de ser una zapatilla que ahora está a ese precio, pero que dentro de unos meses, seguramente las puedas encontrar en cualquier outlet a un precio de, te diría que a lo mejor, 160, 170 euros. A ese precio, sí que me las compraría, pero como os digo, por 220, yo las dejaría pasar. Que sí, Mike, que no te gustan, pero me parece perfecto. A mí sí que me gustan y me las quiero comprar. ¿Cómo talla? Pues bien, vamos ahora a hablar del tallaje. Como os he dicho al principio, con la media suela de poliuretano, la verdad es que la comodidad brilla. Se nota una zapatilla bastante cómoda y, además, el ajuste que tiene es bastante bueno. Yo, como siempre digo, tengo un pie bastante estrecho, la verdad, y en este caso no me aprieta para nada. Incluso tampoco me llega a tocar la puntera del pie. Así que, en el caso de que tengas un pie un poquito pequeñito, un poquito estrecho, yo te diría incluso que tirases media talla para abajo. Y con eso dicho, chicos, acabamos el vídeo. Como siempre digo, si tenéis alguna pregunta, queréis ver más cositas o más contenido adicional, podéis hacerlo a través de mis dos redes sociales, tanto en Instagram, Mike.alc, como en TikTok, MikePreviews, igual que el nombre del canal. Y, obviamente, si tenéis alguna cosita que decirme, lo podéis hacer también en la barra de comentarios. Y, por supuesto, si quieres ayudarme con el algoritmo de YouTube, súper fácil. Darle dedito arriba al vídeo, obviamente, si te ha gustado, si no, para afuera. Y si no lo estás aún, no te cuesta dinero, darle suscribirte al canal, que me ayudas un montón. Y, con eso dicho, terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!